Hey, what up guys, gente y como están, sean bienvenidos al cuarto capítulo de esta cuarta temporada de Facha Jin Z, sacada el 4 de Agotna, no, 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 ya son muchos 4's, son muchos 4's, pero no, este capítulo es muy especial porque creo que es el que más, este, atuendos de relleno tiene, o sea, atuendos de secundarios que me enviaron y que no alcanzaron a salir, pero saben, al final, saben, al final del video de verdad me enviaron como 6 o 7, están padrísimos todos, con todas las imágenes, o casi todas las imágenes que me mandaron de los mismos, así que por favor les pido que los vean todos, ahí si les gusta alguno, pues se lo copian, en fin, todo eso viene hasta el final del video, ya saben que los protagonistas son los primeros 10, los primeros 10 conjuntos que estamos por ver, y sin más rodeos, vamos a darle con el video. El primer conjunto es enviado por Mauricio, es para el cedín masculino, o para el humano masculino también podría ser, y está padrísimo, con el clásico chaleco de rito, la ropa del clan de Boya, que está padrísima, que viene con todos los masculinos, todos los humanos masculinos, es un, es especialmente salvaje, no me acuerdo si le puso un nombre o no Mauricio, pero sin duda me gusta como este chaleco combina con todo, de verdad, combina absolutamente con todo, y me gusta especialmente como se ve con el modo Beast, uno de los mejores conjuntos que me han enviado, si yo de armar, a un poquito caro, porque se ve que aquí en la ropa de Boya que es cara, pero es un conjunto muy chido, muy chingón, de mis favoritos en este capítulo, muchas gracias Mauricio por enviarlo, recuerden que estos conjuntos tardan casi un año en salir, así que perdón, perdón, porque tardan tanto en ponerlo, pero de verdad me gustó, y aquí ya, vamos con el 7, vamos con el 7, y si hablamos de conjuntos favoritos, sin duda este de Dominic es de mis favoritos favoritos, es como el, el, el Saiyajin Omni-Man, o el Saiyajin Miltrumita, no sé por qué me recuerda a Omni-Man, si es por la capa, o si es porque mi personaje se parece, o por el taparrabo que tiene, no sé, pero se parece mucho, muchísimo a Omni-Man, y eso me encanta, se le puede dar un aura aquí de, de malvado, o un aura heroica, pero, sin duda, se ve como alguien impotente, bueno, imponente, más bien, alguien con poder, alguien cruel, despiadado, salvaje, animal, y además, además, este, términos de peyorativos, sin duda, un gran conjunto que me encanta, me gusta mucho como el color rojo contrasta, y le da ese, ese, ese visor, le da ese toque de, de calculador, de malvado, de, de villano, sobre todo, con la fase de Super Saiyajin, resalta mucho más este tono rojito, y el Super Saiyajin 3, una joya, una joya, el Super Saiyajin 3, mi transformación favorita, en lo que respecta al modo fotografía. Ya sal, Valencia, nos envía este conjunto, y también esta es la respuesta de por qué hay tantos conjuntos de relleno al final del video, y es que, de verdad, todos los conjuntos están padrísimos, me enviaron demasiados, solo puedo escoger uno de cada uno por las nuevas reglas, pero, de verdad, que son padrísimos todos, y están bellísimos. Este de la raza de Freezer, no tengo ni cómo describirlo, la peluca de Freezer, el pantalón de Motaito, el chaleco de Baby, todo, todo el conjunto lo hace ver sumamente llamativo, sumamente maquiavélico, sumamente poderoso, y es tanta elegancia la de Francia, de verdad, combina también con el modo Golden, esa aura de divinidad, lo hace ver tan, tan poderoso, y a la vez tan majestuoso, en serio, en serio, es uno de los mejores conjuntos para la raza de Freezer que me han mandado, y todavía faltan muchos conjuntos más, de verdad, uno cada vez más épico que el otro, no puedo escoger uno de mis favoritos, favoritos, porque todos son de mis favoritos en este capítulo, de verdad, todos son de mis favoritos. El siguiente es Santi Love, y de verdad, Santi, te amo, te amo con los conjuntos que me has mandado, están padrísimos, perdona por no haber puesto algunos, este de la Majin Feminina, no me acuerdo si le puso nombre o no, pero es de verdad épico, se ve muy chula, se ve muy coqueta, se ve muy poderosa, me encanta el detalle de los lentes, que la hacen ver como que un poco inocente, un poco juvenil, no sé, se ve muy bonita, se ve muy chida, y sobre todo, se ve muy tierna. Me gusta como el, este, no, como se llama esta ropa del personaje de Boyac, le da ese toque como pomposo, así se ve muy bonita con esas sombreras, el pantalón le combina de lujo, y los guantes, uff, el modo Beast para mí es la transformación ideal, porque esos ojos rojos le quitan la inocencia, la hacen ver mucho más maquiavélica, mucho más malvada, y de verdad, combina de una forma exitosa. De mis conjuntos favoritos, para este capítulo igual. Todos mis favoritos, güey, neta, todos mis favoritos en este capítulo. Manuel Suárez también me envió un montón de conjuntos, y perdón por no haber puesto ninguno con mi Riscali o con Rukio en esta ocasión, iba a poner uno con Rukio, pero no pude, ya que, como todos los que me dio tienen censura, solamente puedo mostrar estas fotos que me envió de uno para poder rellenar su espacio. La mera verdad, su personaje está muy bonito, me gusta mucho, y se ve muy coqueta, muy atractiva con este bikini, pero realmente no puedo poner ninguno de los conjuntos con mis personajes, ya que con todos tiene censura el modo fotografía. Una lástima, porque todos los conjuntos que me mandó están súper chidos, están súper elegantes, están súper atractivos, y los verán al final de este video, igual que este de bikini, que de verdad me encantó, muy chulo, muchas gracias por enviármelo. Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida, y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. Aquí otra disculpa para A.E., ya que su conjunto para el serie masculino sí estaba completo, me lo envió por aparte, o sea, en otra foto, la cual no alcancé a ver, y ya que la encontré, ya fue demasiado tarde, y había tomado las fotos, sin embargo, sí pude recrear la mayor parte del conjunto, que viene siendo la ropa de la tribu Sayuki, el pantalón de Bérgamo, y las estas del general Ginyu, el capitán Ginyu. Sin embargo, tanto las botas como la cola Zayin no las había visto en las otras fotos, y por eso no se las puse, una disculpa de verdad, pero me parece un conjunto muy salvaje, muy tribal, y sin duda excelente para el Zayin masculino, sobre todo para el mío, me gusta cómo se le ve, y me encanta cómo se ve con el modo Beast, de verdad lo resalta de maravilla. Sobre todo la ropa de Bérgamo, no sé si es por el aura morada, porque Bérgamo tenía la aura morada también en el anime, pero sí le queda como anillo al dedo este tipo de trajes, y me encantan, me encantan de sobremanera, muchas gracias por enviarlo. Aquí Cowler, la disculpa sería para los demás, no para Cowler, ya que si fue como creo que fue, creo que ya había puesto este conjunto de Cowler en la edición pasada, incluso en la temporada pasada, pero no lo puedo asegurar, así que aquí lo incluí, ya que aquí me lo marcaba en mi lista, no estoy seguro Cowler, pero espero haberte incluido de buena manera, espero que a los demás les guste este conjunto, a mí me encantó, está padrísimo para el Zayin masculino igualmente, y este sí es para el Zayin masculino, lo pude confirmar, con la ropa de que viene siendo tanto de gama 2, como de la patrulla roja, de verdad es un conjunto muy bonito, muy hermoso, y a mí me encanta tipo Power Ranger, aunque más adelante veremos uno todavía más tipo Power Ranger, me encanta cómo se ve con el Super Zayin, sobre todo con la fase 3, de verdad se ve muy impresionante, muy imponente y muy poderoso, sin más, el conjunto viene hasta el final del video, ya, ya me acordé, ahora sí me acordé, LPD a frases, no sé por qué se llama así, pero este, me encantó tu conjunto, de verdad, todos los conjuntos de este video me han encantado, pero este, este sobre todo, es así, la perfección, la perfección sobre todo por el Ultra Instinto, le queda como anillo al dedo, en su personaje se ve mucho mejor, ya que no necesita el Ultra Instinto, ya que tiene el pelo blanco, pero como el mío no tenía el pelo blanco, decidí ponerle un Ultra Instinto y de verdad es una joya este conjunto, tipo artista marcial, para el CD masculino, es tan elegante, tan chingón, tan bonito, y tiene un aura de combatiente impresionante, de verdad uno de los mejores conjuntos de este estilo, obviamente lo mejor para este serían las habilidades cuerpo a cuerpo, o alguno que otro counter, es súper, súper fregón, no tengo palabras para escribirlo, simplemente vean esta hermosura. Y como lo prometido es deuda, Mega y Rogue nos trae este conjunto para el serían masculino, el cual es el típico Power Ranger, yo Super Sentai, o como quieran llamarle, a mí me encantan los Power Rangers, me encanta el Super Sentai, y este diseño en particular es de las mejores representaciones que he visto de la serie. Antes en otros capítulos, bueno, incluso en otras temporadas de Facha Instinta, ya habíamos visto su equivalente con el Ranger azul, o el Ranger negro, o demás, y este es, en su caso, el Ranger rojo, también me envió uno de Ranger morado, que igual podrán ver al final, una especie de Ranger malvado, pero este es mi favorito, sin duda alguna, padrísimo, combina obviamente con el Super Saiyan Dios rojo, lo mejor que puedes ponerle son habilidades tipo las de gama, que das a su ratio láser, yo en esta ocasión no se los pongo, porque ya tengo unas predeterminadas, sin embargo, sí creo que es lo mejor, así como unas cuerpo a cuerpo, y unas que poseen, obviamente, como típico Power Ranger. Finalmente terminamos con Ala José Sabillo, que nos trae su personaje de la raza de Freezer, el cual creo que igual se llama Alan, este, de verdad, Alan, una disculpa, porque no pude sacarle tanto provecho, creo que tu diseño se ve mejor en tu personaje que en el mío, ya que es la ropa predeterminada de la raza de Freezer, o sea, de distintos conjuntos, está muy chido la combinación, sin embargo, se ve mucho mejor con los colores verdes y blancos de su personaje, que con los azules míos, con el mío no destaca tanto, aunque en el Golden sí se rescata más, es un diseño bastante creativo, bastante bien hecho, y me gusta cómo se ve, sobre todo con los cuernitos y todo eso, pero, este, me gusta sin duda en el personaje de Alan, más que en el mío, y como pueden ver, ya lo sabremos, ya lo veremos a continuación en el final del video. Un agradecimiento eterno a todos los miembros del canal por apoyar al canal, de verdad que somos más de 200 miembros del canal, muchísimas, muchísimas gracias, no saben cómo me apoyan con todo esto, y también muchas gracias a todos aquellos que enviaron sus conjuntos, aquí estarán apareciendo al final, como lo dije, lo prometido es deuda, ahí están todos los conjuntos, todos, 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 espero que sí quepan, ya ni siquiera sé si mi narración alcanza a cubrirlos todos, pero espero les haya gustado este capítulo de Facha y Inzeta, tanto como a mí, de mis capítulos favoritos, no por nada es el cuarto capítulo de la temporada, no fue escogido así, pero, sin duda alguna, es una bonita coincidencia que haya sido así, y espero que sigan más nuevos conjuntos que vendrán para la siguiente temporada, todavía no terminamos esta temporada, todos faltan más conjuntos, pero, sin más, por este capítulo ya nos despedimos, yo soy Roskali, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!